Y una persona murió y otras siete quedaron heridas tras salir volando de un juego mecánico en una feria estatal en Ohio, Estados Unidos. El video de seguridad capta el momento en el que una sección de la máquina se desprende. Y salen disparadas las personas como lo acaban de ver, las personas que estaban dentro de los juegos mecánicos. ¡Qué terror, ah! ¡Qué susto! ¡Qué dolor para él también, ah! Evidentemente, se la llevó un joven, justamente la peor parte, que falleció al impactarse a unos 15 metros del juego. La velocidad y la fuerza, la potencia con la que dan, el peso y la carga, y luego su caída. Dramático, dramático. Bueno, pues tras este accidente, el gobernador de Ohio anunció el cierre de esa y otras atracciones.